hola qué tal amigos bienvenidos a este el canal rifero hoy vengo a hablar y reseñar sobre lo más nuevo de esta legendaria banda clásica ya del death metal llamada pestilence pestilence como sabrán una banda plunero dentro de lo que es el death metal allá en europa en 1988 sacaron su álbum maleficarum que se convirtió en un verdadero clásico ya de la de la banda un disco muy recomendado clásico de la escena siguiendo con consuming impulse un disco también muy muy bueno que lo llevó a ser muy reconocido también dentro de la escena con testimonio de ansia en el año 91 ratificaron este gran momento que venían en el cual estaban presentando y en el año 93 editan su álbum es first en el cual incorporan elementos del jazz fusión cosas más progresiva y también siendo una de las bandas pionera en ese sentido junto con death y ateis otras más y después tuvieron un un estuvieron separado durante algún tiempo volvieron el año 2019 con resurrection macabre pero sus discos no fueron tan bien recibidos siguieron editando discos hasta que el año 2018 eran adion editaron adion que si trajo de vuelta tal vez ese sonido que se esperaba de de ellos del de antaño pero este año 2021 llegaban con exitium su más reciente trabajo el cual se compone de de 12 canciones una duración de 38 minutos por agonia records editado que encontramos en este nuevo trabajo de pestilence creo que uno me atrevería a decir que debe ser el mejor trabajo editado editado de de esfer de de pestilence un muy buen disco con todo ese death metal clásico cañero añejo que ellos manejaban en sus comienzos pero también con estos toques esta cosa mucho más más moderna se nota la agresividad se nota esta cosa densa con rabia a la hora de cantar unos riffs muy buenos por ejemplo la canción que abre propiamente tal disco que la canción 2 morbus propagación en me parece una muy buena canción para iniciar el disco se escucha el death metal clásico cañero potente con muy buenos riffs una batería demoledora esa voz que va desgarradora si bien es nítida esa voz tan cruda del death metal pero si es muy muy desgarradora y le va dando toda esa fuerza a la canción me parece que todos los temas son destacados si bien algunos no son tan tan rápidos en ese death metal tan tan veloz que si tienen mucha fuerza y es en eso no de caen nunca las canciones presentan mucha fuerza mucha potencia muy buenos riffs tienen estos toques todavía de progresivo cosas un poco por ese estilo no es que sea un disco netamente dal de death metal progresivo pero tal vez es la onda del esfuerzo pero si tienen esto esta reminiscencia aquello hasta pequeños pequeñas partes o la canción está estructurada en pequeños momentos que va por ese por ese lado y eso se hace que se sienta muy bien mucho tecnicismo mucho virtuosismo también el señor mamali se luce con con la guitarra mamali perdón y me parece que es un muy muy buen disco después de algunos que tal vez no fueron tan bien recibidos en la cena y tal vez por sus fanáticos si tengo que encontrar algún pero al trabajo podría ser tal vez la intro y la outro que son la intro son dos minutos cuarenta y cuatro me parece excesivamente larga para hacer una canción netamente instrumental y si bien no está mal pero creo que es muy en exceso y por ejemplo cuando parte con el tema dos no es que termine la intro y parte de inmediato la otra canción como que están conectada sino que la canción dos también posee una mini mini intro entonces es como demasiado larga el tiempo de espera y la canción número 12 también es una outro que son dos minutos once que también no aporta nada una música instrumental siniestra un poco de suspenso pero nada más que aportar lo demás me parece que es un disco muy rescatable muy disfrutable si bien está toda esta fiereza del death metal toda la esencia de pestilence se escucha muy pulcro muy claro y eso se agradece puede encontrar todos los detalles, los sonidos también encontramos esta especie de en algunas canciones estos toques de ambientación un poquito sinfónica por ahí pero solamente son detalles, son puntos específicos que no enturbian nada la canción no es que sea un death metal sinfónico para nada son pequeños momentos, puntos que van adornando la canción y la van enriqueciendo así que un muy buen trabajo de pestilence un muy buen disco editado este año 2021 este Exitium la portada también me parece muy buena con lo que es la banda y lo que venían haciendo desde en su año anterior así que creo que pestilence ha vuelto a lo que era más su esencia si bien tal vez no es no es el mejor disco de su carrera no está tal vez al nivel de los clásicos pero sí creo que era es la evolución más lógica que debió tener desde el Sphere de esa época me parece un disco muy completo se escucha bien es disfrutable y lo mejor de todo es que rescata todo toda la esencia de pestilence esa cosa siniestra esa cosa rabiosa que tenía esta banda que tanto nos gustaba que aquí se escucha nuevamente así que bueno un muy buen disco a destacar un trabajo que de seguro estará estará presente o dentro de lo más destacado del año se lo recomiendo escúchelo saquen sus propias conclusiones este Exitium de pestilence así que bueno hasta acá la reseña del día de hoy y nos vemos en un próximo video chau